El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nuestro invitado en los próximos 60 minutos aquí en Frente a Frente. Ministro, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días también a todo el pueblo salvadoreño que a esta hora de la mañana nos sintoniza en este espacio de entrevistas. Pues muy contento de estar acá contigo, Moisés, para hablar de varias situaciones hacendarias de los últimos días. Entonces creo que es importante que también los salvadoreños estén informados de qué es lo que está pasando con Hacienda Pública y de cómo está avanzando el país en esta materia. Muy bien, llegamos a la fecha 23 de enero que fue el pasado día lunes, una fecha en la que muchos decían es la fecha apocalíptica, en la que probablemente el país no va a tener la forma de pagar el compromiso y honrar su deuda de los 800 millones de dólares de eurobonos. Se cumplió. El mismo presidente de la República indicó a través de un tuit, se ha pagado. Se pagó el pasado lunes, ¿verdad, ministro? Tal como lo dije, Moisés, a lo largo casi de dos años en este mismo programa, como lo dice también en otros medios de comunicación, sigo insistiendo y lo voy a volver a repetir nuevamente, El Salvador va a cumplir a cabalidad con todas sus obligaciones de deuda, absolutamente todas, a la vez que también cumplimos con las expectativas del pueblo salvadoreño y todas las propuestas que el mismo presidente Bukele hizo durante su campaña. Hemos hecho una reforma de pensiones, hemos mejorado los ingresos tributarios a través del combate a elevación y sobre todo hemos cumplido con todas las obligaciones de deuda, inclusive con aquellas que dejaron gobiernos anteriores, Moisés, y que en muchos de los casos esos fondos todos los salvadoreños sabemos que fueron mal administrados. El bono que venció el día de ayer es el bono 2023, quizá para simplificar un poco la temática y para que todas las personas que nos están viendo entendamos qué es lo que venció el día 23 de enero. Un bono es una especie de deuda que emiten los países en mercados internacionales. En vez de prestarle a un banco o a una sola persona, uno saca un instrumento o un título de valor en el mercado internacional y varios inversionistas ponen plata para pagar ese bono. A lo largo, en este caso, de 20 años, los bonistas o los inversionistas que invirtieron en el bono 2023 que emitió El Salvador en el año 2003, recibieron durante 20 años intereses por la suma invertida. Algunos pusieron 100 dólares, otros pusieron 200, por decir algo, hasta que completaste el monto de 800 millones. Y cada uno recibió durante 20 años el pago de sus intereses. Pues bien, al final de estos 20 años había que pagar el capital que ellos habían prestado. Entonces, ya les habíamos pagado durante 20 años, estas son deudas que nosotros honramos el servicio durante 20 años y al final, que fue el día martes 24 exactamente, el vencimiento, nosotros pagamos el lunes 23 porque se le manda el dinero al acreedor y el banco estructurador le manda a cada uno de los inversionistas el pago que le corresponde. Como son bastantes, entonces él se encarga de mandarle a cada uno lo que le corresponde. La distribución de lo que queda. Entonces pagamos el día 23 el capital y el día 24 el banco estructurador envió a cada uno de los inversionistas la parte del capital que les correspondía. Se pagó en la totalidad los 800 millones, más los intereses emitidos en la presidencia del señor Francisco Flores. Muchos de esos fondos, Moisés, estamos seguros que fueron a parar a manos que no eran las indicadas. Cuando se emitió el bono, se emitió para consolidar deudas y para hacer proyectos de capital. ¿Qué proyectos recordarán los salvadoreños de la presidencia de Francisco Flores? ¿Qué proyectos recordamos? Yo no recuerdo ninguno. La criminalidad incrementó, igual que incrementó en el subsiguiente gobierno de Elías Antonio Saca y se incrementó en los gobiernos del FMLN. Entonces nosotros hemos visto como durante casi dos años, Moisés, se nos ha cuestionado insistentemente, se ha puesto en duda nuestra capacidad de pago y se ha afirmado en muchos casos, se ha afirmado que El Salvador no iba a cumplir con sus obligaciones. Y nosotros desde que llegamos al gobierno dijimos que una de las prioridades era sanear las finanzas públicas de este país. Y eso hemos estado haciendo. ¿Cómo lo hemos hecho? Combatiendo la evasión fiscal. 1.800 millones adicionales estamos recaudando a lo que se recaudaba en el año 2018. 1.800 millones. Es de verdad increíble el salto cuántico que hemos dado en materia de recaudación. Estamos ordenando y modernizando el Estado salvadoreño. Tú has visto cómo hemos fusionado algunas instituciones, como el Consejo Nacional de Energía, cómo hemos fusionado también la Digeste que estaba antes en economía, pues se pasó al Banco Central de Reserva para consolidar todas las cifras de las cuentas nacionales. Porque hacía estadísticas, le ha dicho este, pero también lleva registros estadísticos del Banco Central de Reserva. Entonces unificamos estas instituciones para modernizar el Estado. Además de eso, hemos estado, además de estar fusionando y haciendo combinaciones de instituciones para disminuir la carga, además de eso hemos apretado el gasto fiscal en materia de gasto corriente y hemos priorizado la inversión pública. Eso ha hecho subir el PIB y nuestro porcentaje de deuda ha ido disminuyendo. Gracias a Dios, al final todavía estamos cerrando las últimas cifras, pero creo que vamos a cerrar en un 77% de deuda. Si lo comparamos en un 87.9% al que llegamos durante la pandemia, hemos disminuido 10 puntos porcentuales. ¿En qué tiempo? En un año. ¿En un año? En un año. Del año 2020 hasta el año, bueno, dos años, hasta el año 2022 al cierre, digamos, vamos a tener 10 puntos menos de deuda para el cierre del año 2022. Ahora bien, eso sin contar lo que hemos hecho también en otro tipo de gestiones, como la gestión de pasivos. De hecho, el pago del bono también tiene que ver con la gestión de pasivos que nosotros implementamos. En el país nunca se tuvo una estrategia para hacer recompras. Yo no sé si tú recuerdas o me puedes citar, Moisés, o alguien de los televidentes nos puede citar, cuándo El Salvador recompró su deuda en el pasado, cuándo se aprobó una gestión de pasivos en el pasado, en los gobiernos de Arena o en los gobiernos del FMLN. Esos economistas que estaban vinculados a estos gobiernos y que ahora salen a despotricar contra la capacidad de pago que tiene el gobierno del presidente Bukele, nunca, nunca cuando estuvieron como asesores, como funcionarios o como miembros del partido de gobierno, nunca implementaron este tipo de estrategias. Fue el gobierno del presidente Bukele el que ha ido a recomprar el mercado secundario y esa opción siempre ha estado, porque los contratos de deuda siempre han estado vigentes. Yo lo decía, el FMLN, incluso el FMLN tuvo una gran oportunidad en el año 2017 para hacer recompras en el mercado secundario porque los valores bajaron debido al default. Nosotros hemos aprovechado una coyuntura en la que hemos sido objeto de una campaña de desprestigio total. Yo he visto medios serios como Bloomberg, Reuters, como New York Times, como The Washington Post, afirmar, afirmar categóricamente, en muchos de los casos, que nosotros no íbamos a pagar la deuda porque no teníamos liquidez para realizar los pagos. Y yo en este mismo foro, varias ocasiones, fui reiterativo y dije, vamos a pagar. Y lo hemos hecho en tiempo y en forma. Muy bien, tengo una batería de preguntas para que nos expliquen. Claro, con gusto. Ministro, primero, el pago de esta deuda no fue de 800 millones, fue un poco menos porque había habido una pre-compra de bonos, ¿correcto? Bueno, el pago de esta deuda es por 800 millones más intereses, pagado bajo diferentes modalidades. Hicimos una compra anticipada del bono 2023, en la compra anticipada, en la primera operación, compramos 133 millones. Se compraron adicionalmente alrededor de 63 millones para la segunda recompra y con eso nosotros hicimos un total de 196 millones pagados anticipadamente. Los pagamos antes del vencimiento del plazo, porque así lo que hicieron los inversionistas. Fue una operación totalmente voluntaria en el mercado secundario y a partir de eso nos pudimos ahorrar alrededor de 23 millones en el pago de intereses y capital del bono 2023. Pero aquí viene lo interesante también, Moisés. Llegó un momento en el que muchos de los analistas internacionales empezaron a decir que el problema de El Salvador no era la deuda del año 2023, sino que también en el año 2025 había un bono también por 800 millones. Es decir, nosotros teníamos un pago de 1.600 millones. ¿2.023, 800? ¿2.025, los otros 800? 1.600 millones de pagos. Entonces, como los analistas empezaron a llevar el riesgo país, de acuerdo a su análisis, al bono 2025, nosotros dijimos, bueno, si los bonos 2025 están a un precio inferior a su valor y rondan el 50% de su precio, qué buen negocio recomprarlos en este momento. Y le ofrecimos a los inversionistas... Comprárselos. Comprárselos. Y ellos decidieron vendérnoslos porque era un momento en el que el mercado internacional de valores estaba colapsado, estaba tergiversado, tenía mucha ausencia de liquidez y nosotros, gracias a Dios, Moisés, y a las gestiones que hemos hecho dentro del gobierno del presidente Bukele, teníamos la liquidez necesaria para poder comprar en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue comprar alrededor de 353 millones del bono 2025 en las dos operaciones, de tal suerte, Moisés, que el anuncio que nosotros queremos realizar no es solo que hemos pagado el bono 2023, porque eso sería, digamos, lo lógico. Todos esperaban que pagáramos el bono 2023, pero adicionalmente, nosotros acabamos de pagar el bono 2023 y para el bono 2025 yo solo debo pagar 347 millones, porque yo ya compré el adicional de la deuda de este monto. 347. Ese es el saldo total que ha quedado del bono 2025. Muy bien. Se pagaron entonces 604 aproximadamente del bono 2023, 800 millones con las recompras, porque hay que incluirlo todo. Son 800 millones. O sea, se pagaron los 800 millones. Se pagaron los 800 millones. Pero el pasado lunes lo que se pagó así, en cash, miren, aquí está lo que le debo a ustedes, señores, fueron 604 aproximadamente. Porque ya había pagado previamente. Porque ya se había pagado, exactamente. Y ahorrándole al país 288 millones de dólares. Exacto. Y del 2025 quedan pendientes 367. 347. 347. Eso es lo que queda pendiente de pagar. 347 millones. Aquí salen una serie de preguntas y es alguna de las cosas que se han manejado. ¿De dónde salieron esos 604 para pagar el pasado lunes esa deuda de eurobonos? De los incrementos, de los incrementos en la recaudación tributaria. De los recortes que nosotros hemos hecho en el gasto público, priorizando inversión. Priorizando inversión porque la inversión pública no se ha parado. Hemos reducido en el gasto corriente. Además de eso, también hemos tenido el acompañamiento de los organismos multilaterales. Algunos me dicen, es que el dinero que CAF y BESI te dio sirvió para eso. No. El dinero que CAF, BESI, BID, Banco Mundial y todos los organismos le dan al país, sirve para fortalecer todas las arcas. No podemos decir toda el arca estatal. O sea, es para la caja fiscal en general. Entonces, no podemos decir que es una fuente exclusiva de recursos. ¿Por qué? Porque yo tengo operaciones de reembolso y de gasto de inversión. El Banco Mundial, por ejemplo. El Banco Mundial, el año pasado, el año 2022, a mí me dio 100 millones de reembolso de gasto de inversión. Porque yo había comprado las vacunas, si tú lo recuerdas, Moisés. ¿Cómo no? Lo había comprado en el año 2021, pero Banco Mundial todavía no nos había desembolsado una operación que nosotros teníamos pendiente. Entonces, nos lo dio como reembolso de gasto de inversión, 100 millones. Y eso fue a fortalecer las finanzas públicas. Entonces, hay libre disponibilidad en ese reembolso de gasto de inversión. Entonces, yo puedo pagar planilla de ahí, que lo iba a pagar con el Fondo General de la Nación. Y pagar del Fondo General de la Nación la operación de crédito. Solo hago sustitución de fuentes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los gobiernos anteriores? No ha habido creatividad para ordenar el arca estatal. No ha habido creatividad para ordenar los flujos de pago. Y de verdad, no han tenido una verdadera estrategia de crecimiento y de fortalecimiento de las finanzas públicas, Moisés. Entonces, para ellos, para ellos, es tan fácil como ir a pedirle dinero a alguien y decirle, mire, o sea, ellos de acuerdo a su lógica, tiene que ir uno y decirle, mire, deme dinero para pagar esto. Y la otra persona le va a decir, sí, le voy a dar dinero para pagar exclusivamente esto. Hay miles y una cantidad inigualable de operaciones que se pueden hacer con los organismos multilaterales, que se pueden hacer con el combate a la evasión, que se pueden hacer con los recortes en el gasto. O sea, los intereses que yo me he ahorrado, Moisés, los 288 millones que le acabo de comentar, que me ahorré en la recompra, ¿es una fuente de recursos, sí o no? Sí. Claro, que es una fuente de recursos, porque es dinero que nosotros ya no vamos a pagar. Al no tener que pagar 288 millones, que fue el valor que nos ahorramos en las dos operaciones de recompra que hicimos en el mercado secundario, yo puedo destinar esos 288 millones... Para las necesidades. Para las necesidades, ya sea para planilla, ya sea para pagar mi servicio de la deuda, o para pagar otro tipo de deuda que yo tenga como gobierno. Le planteo algunas dudas que surgen y comentarios que se dan a través de espacios. Primero, usted utilizó dinero de los ingresos normales que tiene el Estado. No hubo de por medio ninguna petición de préstamo a ninguna institución. Hay varias peticiones de préstamo para, en general, fondear el año. Cuando se dice que vamos a ir a un prestatario de última instancia, son básicamente el Fondo Monetario Internacional. Es el único que te prestaría con el destino único de pagar el bono. Pero no ha habido en ese momento. No hemos ido con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros hemos tenido es una estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas. Como te dije, la operación del Banco Mundial no dice que yo puedo pagar planilla con eso. Me dice el Banco Mundial, yo le reembolso el gasto que usted hizo en vacunas. Eso fueron los 100 millones. Eso fueron 100 millones. Pero a lo largo del año anterior, te puedo decir, Bessie nos dio 600 millones para Fire Empresa. Fire Empresa yo lo había fondeado con el Fondo General de la Nación inicialmente. Entonces, ¿qué hice con eso? Guardar parte de esa plata para otras necesidades que incluyen el pago del servicio de la deuda. Porque ellos ya nos habían dado una operación. Entonces, nosotros no podemos decir que hay un organismo multilateral exclusivo que haya apoyado a El Salvador para salir adelante con el pago de los bonos. Todos nuestros socios, Moisés, todos nuestros socios, Banco Mundial, BID, BCIE, el Banco de Desarrollo de América Latina, todos nuestros socios se han comportado más que a la altura con la situación financiera de El Salvador y han ayudado con distintas operaciones. Pero tú te imaginas, nosotros habíamos puesto, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno y de gestión del turismo, Sor City, en el oriente del país. ¿De dónde tenía que salir Sor City en su momento? Del Fondo General de la Nación. Pero conseguimos el apoyo del BID y nos dio una operación de 106 millones. Entonces, yo puedo cumplir con mi obligación, porque mi obligación también es desarrollar el país y hacerlo crecer económicamente. No solo pagar la deuda, si me dedicara solo a pagar la deuda, el país no hubiera crecido como ha crecido económicamente en los últimos años. Pero yo tenía que pagar la implementación de Sor City en el oriente del país, del Fondo General de la Nación. Pero ahora tengo una operación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, yo ya no tengo que desembolsar. Entonces, por eso digo que todos nuestros socios se han comportado más que a la altura. No puedo decir o señalar específicamente a uno, sería ponderar más a unos que a otros. Y para todos nosotros, todos nuestros socios son importantes. Así como también son importantes nuestras propias operaciones internas. Hemos incrementado la recaudación, recortado el gasto público y además de eso, pues, estamos generando eficiencia. ¿Qué le responde? Y estas son tres preguntas. Claro. A quienes dicen, ¿utilizó las reservas internacionales? Ese es uno de los argumentos. No hemos utilizado reservas internacionales. ¿Qué tomó el sistema de pensiones? Entonces, el sistema de pensiones que está vigente a partir del 30 de diciembre del año pasado, con la reforma que hizo el gobierno del presidente Bukele, no el FMLN, esta reforma no la hizo Arena, es más, cuando yo llegué a las comisiones no se presentaron ninguno de los dos partidos que han estado en los últimos años de gobierno. La reforma que hizo el gobierno del presidente Bukele prohíbe terminantemente que se tome un solo centavo de los fondos de pensiones para financiar operaciones del gobierno. Así que no se han tomado, Moisés, operaciones y ningún centavo del fondo de pensiones para pagar este bono. ¿Fue coincidental que el fin de semana, antes del pago, estuviera aquí el vicepresidente del Banco Mundial? No, de hecho la visita de Carlos Felipe Jaramillo, el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, obedece a una invitación que nosotros giramos al vicepresidente del banco, con quien tenemos muy buena relación. Y desde hacía algunos días habíamos invitado al país y él me había respondido que iba a asistir. Casualmente nos encontramos, y lo digo abiertamente, porque casualmente nos encontramos en Montevideo y me anunció en ese momento que iba a asistir. Que iba a venir al país. Que iba a venir al país. Inicialmente su visita estaba prevista para el 16 de enero y luego se cambió para el 18 de enero. Y así fue como tuvimos una serie de reuniones. Hay que recordar que el Banco Mundial tiene operaciones en el país actualmente por alrededor de 900 millones. Esa es la cartera de créditos que ha otorgado el Banco Mundial al país. Diez años sin operaciones en el país. El Banco Mundial y a partir de la llegada del presidente Bukele, pues la cartera creció a cerca de 900 millones. Ahí están 500 millones para la primera infancia que ya se están invirtiendo. Ustedes han visto, o todos los televidentes han visto, cómo hemos dado algunos avances con eso. Y también está el préstamo de desarrollo local, por mencionar algunos, que es por 200 millones y que está siendo implementado por la Dirección de Obras Municipales. ¿Qué era el objetivo del vicepresidente? Pues ahondar y reafirmar su compromiso con El Salvador. Platicamos de las nuevas operaciones y cuál es el futuro entre la relación Banco Mundial-El Salvador. Reafirmó no solo internamente en la reunión, sino públicamente dijo, reafirmo el acompañamiento del Banco Mundial para las inversiones en una adecuada reactivación económica, empleo y para las inversiones en primera infancia. Esas son las tres áreas que tratamos dentro de la reunión, pero en ningún momento, en ningún momento se ha tratado del pago de la deuda, para nada. O sea, vino a tiempo y me dio el pago para salir con este problema. Es pura elaboración de pensamientos. Yo creo que es un poco inventiva de algunos analistas que desesperados también, Moisés, y esto lo quiero decir categóricamente, ninguno de estos analistas, Rafael Emus, Luis Membreño, y entre otros, más los internacionales, algunos analistas de Blomberg, otros que escribían para el New York Times, otros que escribieron para el Washington Post, para Wall Street Journal, entre tantos otros que se dedicaron a ponerle mucha atención al país inusitadamente, ¿verdad? Y extrañamente, nunca se han preocupado por nosotros, pero ahora empezaron a ponerle atención. Todos ellos han quedado bastante, digamos, mal parados ante sus afirmaciones porque eran infundadas y ahora no les queda más que empezar a especular y a generar algunas teorías conspirativas. De cómo se logró pagar. En sus pequeñas mentes siniestras de cómo se logró pagar y evitar lo que ellos llamaban el fuego del impago o las llamas del default, les vi en una opinión. De hecho, ahora en la prensa gráfica, periódico acérrimo, detractor del gobierno, y esto no es ninguna mentira para nadie, en el diario de hoy en la prensa gráfica no hay una acción que el gobierno haga que sea buena, todas son malas. Pero ahora aparece un editorial bastante interesante que dicen que ahora que ya pagamos, cuando ellos afirmaban que no íbamos a pagar, ahora ya pagamos, hemos demostrado que tenemos la liquidez suficiente y la capacidad de pago, pero ahora el editorial lo que decía es que no, eso no tenía ninguna validez, el realizar el pago, no tenía ninguna validez, extrañamente, que no tenía ninguna validez la realización del pago hasta que aclaráramos de dónde salieron en los fondos. Hombre, vamos a terminar, logramos un objetivo y luego quieren que les expliquemos otra cosa. Hasta que ellos lo validen, o sea que ahora la prensa gráfica es quien determina si los pagos se hacen en tiempo y forma en el mercado bursátil neoyorquino. O sea, nunca, nunca en mi vida he visto que un periódico se adrogue la potestad y la facultad de validar los pagos que hace un país en un mercado bursátil. Y hasta que ellos estén contentos, el gobierno habrá tenido un logro. Hasta que ellos estén contentos, y ese es el artículo de opinión, esa es la posición de la prensa gráfica de este día. Hasta que ellos estén satisfechos en sus elucuraciones mentales, hasta que logremos explicarle a la prensa gráfica, entonces el pago se va a dar por válido en el mercado financiero internacional. De verdad no hay mayor de fachatez que yo haya visto respecto de un medio de comunicación que como lo han hecho algunos en específico el diario de hoy y la prensa gráfica respecto de nuestra capacidad de pago. O sea, de verdad es impresentable, impresentable la forma en la que hacen la comunicación, en la que hacen tendencias algunas opiniones de sus pseudoanalistas que estuvieron totalmente ligados a partidos. El señor Rafa Lemus fue candidato a diputado y se da el lujo de escribir artículos de opinión, hablando de la capacidad de pago. Él fue miembro de la comisión, asesor de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Creo que cuando el FMLN entró en default él estaba en la asamblea y no pudo lograr consenso político porque ese default, el del año 2017, el real, el que sí existe, no es el elucurado que vendieron medios internacionales y que ahora no han salido a resarcir el daño. Ese default del año 2017 sí fue real y se pudo evitar con un consenso político. ARENA no le dio los votos de unos créditos internacionales al FMLN. El FMLN dijo, bueno, yo no tengo más capacidad de pago, así que yo voy a dejar de pagar los CIT, que fueron los certificados previsionales. Entonces, al no pagar esos CIT se cayó en default. Entonces, en el pasado, Moisés, este país no crecía económicamente. Que me digan un año en el que nosotros hayamos crecido históricamente en los gobiernos de ARENA y el FMLN. Este país tenía 30 muertos diarios. Este país tenía un 70% de la deuda respecto del PIB, sin pandemia y sin crisis económica. Este país no tenía operaciones con el Banco Mundial cuando nosotros llegamos. Diez años cerrada la puerta del Banco Mundial. Y el único crédito que estaba por aprobarse, que era el de desarrollo local, pasó tres años pegado en la asamblea por una sola razón, porque querían que los alcaldes administraran el dinero. Y el Banco Mundial les dijo, no, lo administra una institución centralizada y a ellos les damos las obras. ¿Por qué? Porque se roban el dinero. Y por eso no se aprobó. Tres años. Así es. Así es. Y eso me lo dijo Carlos Rey, el diputado Carlos Rey, diputado de ARENA, cuando él era jefe de fracción en la legislatura pasada. Yo llegué a preguntar por el crédito y me dijo, no lo vamos a aprobar si no manejan el dinero los alcaldes. Y el Banco Mundial no iba a aprobar una adenda que fuera manejada por los alcaldes. Tenía que ser centralizada. Entonces te decía, muertos, bajo crecimiento económico, poca gestión y consenso político en la asamblea. Hombre, ¿quién ni podía confiar en este país? Un país endeudado, pequeño. Entonces nosotros hemos venido a recuperar la confianza, Moisés, de todo este historial de mala administración que hemos tenido durante los últimos años. Y no es fácil. Algunos quieren que nosotros tengamos... Bueno, dicen, ¿y por qué no eliminan la deuda de corto plazo? Porque no es fácil hacerlo. Pero nos dejaron un país sumamente endeudado, que no crecía y con altos índices de violencia. Y para eso necesitamos también estrategias, necesitamos trabajar mucho. Y lo estamos haciendo. Creo que el país ha visto cómo ha incrementado la recaudación, cómo hemos también implementado estrategias innovadoras, como factura electrónica, entre otros, de los cuales ya he hablado en este mismo foro. Pero también nos hace falta mucho por hacer. Y estamos muy conscientes de ello. No tenemos el país que deseamos, pero hemos estado trabajando a pasos agigantados durante la administración del presidente Bukele. Bien, ministro, tengo que hacer pausas comerciales. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Volvemos en dos minutos. Hay más preguntas sobre este tema. Ya regresamos. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente, Ministro, hay una infinidad de temas y algunas preguntas más sobre esto. ¿Se logró cubrir el pago de la deuda? Ya me lo dijo. ¿Cómo se ha cumplido con el compromiso de enero que se tenía? También ya me lo dijo. Ahora, ¿qué mensajes se han lanzado los organismos multilaterales después de esta operación? Y naturalmente, ¿cómo queda el riesgo de país ENVI y la calificación que pudieran dar algunas calificadoras de riesgo, valga la redundancia? Son tres, cuatro preguntas en el mismo. Y no sé si han recibido ya algún aviso de que se está viendo el país de otra forma o continuamos así en el borde de lo que algunos llaman la calificación peor. Bien, Moisés, primero que nada, creo que el mensaje es claro, contundente, como tú lo decías, vamos a cumplir con la pauta, decías hace un rato, es importante cumplir, es muy importante cumplir, porque eso le genera confianza. Tus anunciantes, por ejemplo, no invertirían en tu pauta si tú no cumplieras con lo que has pactado. No le pasamos los comerciales. Ajá. Entonces, algo similar pasa con los países también. Nuestros clientes, que son los bonistas, si tú los quieres ver así, tienen confianza en nosotros cuando nosotros cumplimos nuestro trato, cuando nosotros pagamos en tiempo. Y entonces, evidentemente, este es un mensaje muy fuerte de confianza. Y sobre todo, cuando se ha llenado, digamos, de un halo de misteriosidad, el pago, ¿no? Era casi que era como conseguir el santo grial, tener la receta para el pago de Salvador, porque todo mundo creía que iba a caer en default. Yo fui muy práctico desde un principio, pero ¿quién soy yo para que me crea a veces Wall Street en vez de que les crea a los analistas de X o Y banco con tanto prestigio, con tantos años? Entonces, así incluso me señalaron, ¿no? ¿Cómo pretenden que le crean al ministro y no le crean a este banco de inversión que está diciendo que van a caer en default? ¿Cómo creen que le van a creer al ministro Zelaya cuando hay este otro economista? Claro, economistas ligados a ARENA que decían que íbamos a caer en default. Entonces, creo que es un mensaje de confianza, de que pueden confiar en la capacidad de gestión del gobierno del presidente Bukele, que vamos dando los pasos correctos. Pero, además, Moisés, más allá de que el trabajo que nosotros hacemos, nosotros tratamos de tener una muy buena relación con el mercado internacional, no obstante, no comprendemos por qué a El Salvador se le ha tildado tanto en los últimos años, sobre todo después de la implementación de Bitcoin, que sabemos que hay mucha gente en la que está en contra, que defiende la institucionalidad del dólar. Yo, en lo personal, pues, trato de hacer lo que sea mejor para mi país, independientemente si sea el dólar, el Bitcoin o lo que sea, pero vamos a hacer lo mejor para el país. Entonces, se nos ha tratado de tergiversar, de mal presentar ante la comunidad internacional y ante los mercados, y esto ha tenido su efecto. Yo creo que en este mismo foro tú me has escuchado quejarme de la forma en la que se medía el ENVI para el país. Llegó un momento en el que yo tenía alrededor de 3.600 puntos de ENVI, es decir, mi riesgo país era de una prima de 3.600 puntos, y Ucrania tenía 2.900. Entonces, entre menor es el número del ENVI, menor es tu riesgo país. Entonces, yo era más riesgoso que Ucrania, que estaba en plena guerra. El presidente Zelensky estaba con un fusil en las afueras de Kiev, luchando contra los rusos, cuando el presidente Bukele estaba tomando decisiones económicas, estaba tomando decisiones de salud, de seguridad y todo esto, pero, de acuerdo al ENVI y a esa medición, yo era más riesgoso que Ucrania. O sea, algo totalmente incomprensible. Perú, por ejemplo, Perú tiene 214 puntos básicos del ENVI en este momento. ¿Perú? Perú. Pero Perú no tiene presidente en este momento electo, porque ha asumido la vicepresidenta. Sí, Dinamu Loarte. Y su presidente electo está preso en este momento. ¿Y hay protestas en este momento también? Hay protestas, han habido protestas durante los últimos dos meses prácticamente. Desde que llegó el presidente Castillo, básicamente tuvo total ingobernabilidad, tuvo 18 gabinetes de gobierno. Y no es por hablar mal del Perú, a un país que queremos mucho, pero es la realidad. Y digo esto porque el ENVI de Perú es de 214 puntos básicos. Y el nuestro, en este momento, es de 1.400 puntos. ¿Cuántos? 1.400 puntos bajamos. ¿Está alto todavía, señor? Claro, claro que está alto. Lo queremos seguir bajando. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para seguirlo bajando. Pero, ¿cómo te explicas? Que un país, y además de eso, el expresidente Vizcarra fue destituido anteriormente. Y digo esto, otra vez, vuelvo a reiterar mi respeto al Perú, a un país que quiero mucho, tengo muy buenos amigos en ese país. Pero la realidad es que el ENVI del Perú es de 214 puntos básicos. Y algunos me van a decir, es que Perú tiene élite, tiene otros recursos. Sí, claro, pero lo que medimos es riesgo país. No recursos que tiene cada uno de ellos, sino el riesgo de invertir en. Entonces, si el ENVI mide eso, ¿cómo te explicas que Perú, que tiene esta situación, que expulsó a su, el Congreso expulsó al ex vicepresidente Vizcarra, que cuando llegó el presidente Castillo no ha podido gobernar y ha tenido 19 gabinetes, que ahora está preso el expresidente Castillo y que actualmente tiene una gran ola de protesta la actual, o la vicepresidenta Boluart? ¿Cómo te explicas esta diferencial entre los dos países? Cuando nosotros acá tenemos consenso político, hemos generado crecimiento económico, hicimos un buen manejo de la pandemia, reactivamos muy bien la economía, estamos siendo ejemplo en el combate a la criminalidad, y nos hemos convertido en uno de los países más seguros, no solo de Latinoamérica y del continente americano, sino en los países más seguros incluso del mundo. O sea, las cifras históricas que nosotros teníamos de asesinatos, ahora son casi nulas. Llevamos 16 días de enero, con cero asesinatos. Entonces, cuando tú tienes todo este contexto y ves las mediciones internacionales, ves que algo está, algo no cuadra. Yo no quiero especular, ni quiero señalar a nadie, pero a mí algo no me hace clic con las mediciones del ENVI. Pero, aún así, yo hago todo mi trabajo y pongo todo mi esfuerzo para que ese índice baje cada día más. Luego, con este mensaje, creo que debería bajar. Lo claro es, si su preocupación era que no íbamos a pagar en el año 2023, ya no la tienen. Si su preocupación era que en el año 2025 el bono era de 800 millones, ahora es de 347 millones. Tenemos cinco años, básicamente, porque en 2027 tenemos el próximo vencimiento, que ya vamos a ir abordándolo año con año. Pero, tenemos cinco años de tranquilidad, si lo quieres ver así, Moisés. ¿2027 es el próximo cumplimiento? El próximo vencimiento de 800 millones, si no me recuerdo. ¿Otros 800? Sí, claro, sí. ¿En el 27? Si me dejaron entrampado, sí, claro. Ok. Claro, si es que, mira, Moisés, el presidente Flores, el presidente Saca, el presidente Funes y el presidente Sánchez Serén, todos han sido enjuiciados por corrupción, los cuatro. Y ninguno de ellos tuvo ninguna planificación fiscal. Entonces, dejaron todos los vencimientos bien cerquita, como que parecía que lo que querían era quebrar al Estado en su momento y que los gobernantes que llegaran no tuvieran ningún margen de maniobra. Entonces, había, yo sí creo, quizás soy demasiado paranoico y conspirativo, pero yo sí creo que fue una estrategia de estos gobiernos para que cuando llegase, llegado este momento, el gobierno tuviera muy poca capacidad de pago y que eso hiciera caer a los gobiernos en turno. Entonces, sumir al país en una crisis. Y te digo esto porque sé cómo planifican maquiavélicamente. Entonces, o demasiada incapacidad o demasiada capacidad, digamos, siniestra para endeudar al país y dejarlo con esos vencimientos tan complicados. Pero tenemos cinco años en los que vamos a seguir con nuestra estrategia de recaudación, vamos a seguir con nuestra estrategia de gestión de pasivos. O sea, ya estamos planificando próximas operaciones también. No solo las que ya hemos visto, que son recompras directas o naturales. Hay operaciones de exchange que se pueden hacer. Hay algunas operaciones que también de garantías que podemos hacer. Hay varios organismos internacionales que nos han ofrecido su apoyo para bonos azules, bonos verdes. Entonces, hay que ordenar la curva de repagos. Toda la deuda. Toda la curva de repagos que tiene el país. Y ver las opciones que se tienen. Hay que suavizarla porque todos quedaron con picos. Y eso lo que hace es generarte algo que se llama estrés fiscal. Es en el momento en el que tu caja está tan obligada a cumplir. Es una falta de liquidez. No puedes cumplir con todo lo que debe. No puedes cumplir porque son tantos... Y no es solo falta de liquidez, sino es un tema de planificación de los vencimientos. Es que no tiene que ver tanto a veces con cuánta plata tienes para pagar, sino las condiciones en las que estás pagando esa plata. Porque a veces, vaya, el bono que acabamos de pagar, la tasa de la que la colocaron fue 7.75. 8% casi, Moisés. 8% de interés. En crisis COVID, yo coloqué a esas tasas. En crisis COVID. En crisis COVID. Pero las operaciones que nosotros conseguimos con organismos multilaterales, normalmente las firmamos a un 4 o 5, un 5%. En ese momento, el país tenía condiciones para colocar tasas de un 5%. Pero ¿por qué lo colocaron casi a un 8? ¿Quién se llevó la comisión de los otros tres puntos adicionales? ¿Por qué si el país tenía las condiciones de colocar a un 5%, por qué se colocó a un 8%? ¿Por qué, ministro? No lo sé. Habría que preguntárselo a los señores de ARENA, a los analistas financieros de ARENA y del FMLN que estaban en ese momento. Porque teniendo condiciones de ENVI, de colocación a menores tasas... Lo colocaron muy alto. Las tasas de colocación son altas. O se les encarecieron extrañamente los costos financieros, o no sabemos qué pasó, la verdad. Bien. Como usted dijo, hay que cumplir con los compromisos. Hay que cumplir con los compromisos. Tengo otro compromiso que cumplir. Volvemos en dos minutos aproximadamente. Ya regresamos. El licenciado Alejandro Zelaya nos visita esta mañana. Él es el ministro de Hacienda. Tenemos poco tiempo y todavía hay varios temas que queremos abordar con usted, ministro. Dejamos el tema de los bonos y la deuda. Y hay un par de preguntas más que tienen que ver, sí, con presupuesto y manejo fiscal. Primero, estamos a un año prácticamente de las elecciones. ¿Ha recibido usted ya la solicitud del tribunal sobre el presupuesto de elecciones? Sí. Recibimos una solicitud de alrededor de 89 millones. Todavía estamos en conversaciones con ellos. Si no mal recuerdo, tenemos una reunión ahora o mañana con ellos. Hemos hecho el proceso de revisión ya con el tribunal. Se han justificado alrededor de 70 millones. Hasta este momento, 70, 72. 72 exactamente. Falta justificar el resto. Falta justificar el resto. Esto es parte de las conversaciones que siempre tenemos. A veces nosotros les decimos, mire, al hacer comparación de precios, parece que estos suministros se pueden comprar a un monto menor. Entonces, hacemos una conversación con ellos y ellos nos presentan los documentos. Miren, estas son las ofertas o las preofertas o las cotizaciones que hemos hecho o las indagaciones o el estudio de mercado que hemos hecho. Y este es el valor por el que nosotros hemos visto que andan. Se cuadran ambas cosas y se les dice, bueno, entonces, ni tú ni yo, ¿verdad? Llegamos a un punto medio. Ajá, llegamos a un punto medio. Y esa es parte de la revisión que hace siempre el Ministerio de Hacienda. Ellos, evidentemente, como cualquier buen administrador, también quieren tener un margen suficiente de maniobra para una buena implementación. ¿Verdad? Y en eso, pues, nosotros lo que sí tratamos es de que tengan ese margen adecuado de maniobra, pero sin que haya un uso excesivo de recursos públicos. ¿No hay una fecha a tope para enviarlo a la Asamblea Legislativa? No hay una fecha a tope. Aunque sí corre el tiempo para las elecciones. De hecho, la ley no señala, hasta donde yo recuerdo, Moisés, la ley no señala una fecha específica, pero normalmente el periodo en el que se aprueba el presupuesto extraordinario para las elecciones es extraordinario porque pasa de un año a otro. No como todos los otros presupuestos, que termine el año y la plata que no se ejecutó regrese, la verdad. En este caso no. Pasa de un año a otro, por eso constitucionalmente se conoce como un presupuesto extraordinario. Entonces, normalmente se le da un año antes al Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea, pues, aprueba este presupuesto y posteriormente se le van haciendo los desembolsos respectivos. Nosotros queremos asegurar y estamos comprometidos en asegurar todos los recursos necesarios para la implementación de las elecciones. ¿Por qué? Porque no solo porque es nuestra obligación legal, sino que también hay un compromiso democrático y de confiabilidad para la población de que van a tener la tecnología necesaria que asegure la confidencialidad del voto o la secretividad del voto como tal y que también que los resultados van a ser los que emanen de la voluntad popular. Para eso se necesitan recursos. Entonces, normalmente se les da en un año. Nosotros esperaríamos que esta misma semana terminemos la conversación, presentárselo al Presidente de la República, quien es quien da iniciativa de ley, y posteriormente enviarlo a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación. ¿Cómo está la situación fiscal? ¿Cómo está la caja y la liquidez del Estado y su finanza, señor? Porque hay algunos comentarios a través de redes sociales que indican que algunos proveedores tienen ya más de 90 días de no recibir pagos. Habría que revisar, Moisés, como dije, cada una de las situaciones específicas. Entonces, no dudo que puede que exista alguno, ¿no? Puede que exista alguno que tenga más de 90 días, ya sea por un error administrativo. El Estado es bastante grande por un error administrativo, porque no han tramitado algo. En general, nosotros siempre mantenemos deudas con nuestros proveedores. O sea, para nadie es ningún secreto que el gobierno paga el crédito, ¿no? Los proveedores, de hecho, también calculan, digamos, cierto porcentaje de interés por esas operaciones. Pues, normalmente así lo hacen todos los empresarios, lo cual no es ilegal. Es completamente legal y siempre y cuando estén en los precios de mercado, pues no hay ningún problema. Entonces, ahora bien, el país siempre ha tenido estos retrasos y no es justificante ni nada. Pero creo que, por lo menos, en la gestión del presidente, tú no has visto esos reclamos masivos que existían en los gobiernos del FMLN o en los gobiernos de Arena, no tengo la memoria tan fresca, pero por lo menos en los gobiernos del FMLN, yo sí recuerdo a los proveedores de zapatos, los proveedores de uniformes, a los proveedores incluso de los desayunos escolares, o sea, a proveedores de todo tipo denunciando de que no se les habían realizado los pagos. Nosotros, sí es cierto, todavía tenemos algunas cuentas por pagar con nuestros proveedores, como es totalmente normal. Y hay que recordar, pues, que también hemos tenido que cumplir con todas las obligaciones de pago de la deuda internacional o de la deuda externa. Ahora bien, ahora viene el periodo en el que empezamos a abonar a los proveedores. Normalmente, en Hacienda, hay algunos periodos en los que, digamos, la recaudación es mucho mejor y uno aprovecha para desahogar, digamos, esa cuenta. Y en los primeros meses del año es cuando normalmente se da ese periodo. En Enero, porque tenés una buena recaudación de IVA de Diciembre. De Diciembre. Ajá, porque se vende, el comercio se dinamiza mucho más, entonces, al liquidar las declaraciones de IVA del mes de Diciembre, pues, hay un incremento en los ingresos. Y además de eso, a partir del mes de Febrero, se habilita el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, hay más que empresas que van abonando en Febrero, en Marzo, y las últimas abonan en Abril. Entonces, ahí nosotros desahogamos normalmente, y eso es lo que ha sucedido históricamente en Hacienda. Ahí se desahogan muchas obligaciones, no solo las de pago de proveedores. Estamos comprometidos con ellos, no les estamos regalando nada. Eso lo tenemos muy claro. Es su dinero. Es un servicio que ya prestaron nuestros proveedores o un suministro que ya entregaron. Y es obligación del Estado pagárselos en tiempo y en forma. Lamento que hayan algunos inconvenientes y me pasan los datos con mucho gusto. Bueno, posteriormente revisaremos y contactaremos a las personas que han estado escribiendo a los medios del canal. Pero tienen nuestro compromiso de honrar nuestras obligaciones con ellos. No es posible que alguien preste un servicio, venda un insumo, y luego la persona que se lo ha comprado no se lo pague. Y mucho menos si es el Estado salvadoreño. Como que las personas que escriben no dicen directamente Hacienda, sino que les han dicho en las instituciones donde prestaron los servicios de que Hacienda no les ha mandado el pago. Señor, hay un par de temas más antes que se me termine el tiempo. Amnistía, y se habla de una amnistía fiscal municipal. ¿Es un tema nuevo o es cada municipalidad que puede hacer lo que desee con sus pagos pendientes? No. De hecho, las alcaldías lo que ellos pueden cobrar son tasas. Ellos no pueden cobrar impuestos como tal. Entonces, por eso las leyes de impuestos municipales las aprueba la Asamblea Legislativa. Ellos pueden cobrar tasas y contribuciones especiales. ¿Por los servicios que prestan? Entonces, pero un impuesto es exclusividad del Estado como tal, porque no hay una contraprestación de servicios, sino que es algo obligatorio, como cualquier otro impuesto que nosotros cobremos. Entonces, para que ellos puedan cobrar impuestos tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa recientemente recibió una solicitud para que en las alcaldías los contribuyentes, los ciudadanos que tienen negocios en el municipio, puedan ir a pagar los impuestos por sus negocios sin que les cobren multas ni intereses. Entonces, esa es una facultad exclusiva de la Asamblea. Correcto. Y en virtud de la autonomía que le da la Constitución a los municipios, estos ingresos son totalmente de los municipios. No tienen nada que ver con Hacienda. Y la buena noticia es que sí, los contribuyentes van a poder ir a pagar ya sus impuestos municipales, así como se pusieron al día con Hacienda. Ahora van a tener la oportunidad con las alcaldías. Ahora van a tener la oportunidad con las alcaldías. Esto también le va a ayudar a las alcaldías porque probablemente son cinco pesos, como yo le digo, que no tenía y lo puedo utilizar. Y ya son cinco pesos, como decimos en Buen Salvadoreño. Exactamente. Ministro, gracias por la apertura y la oportunidad de conversar esta mañana. Creo que muchas de las dudas quedan solventadas. Naturalmente vamos a estar pendientes de cómo transcurre el año y las necesidades que se tengan. ¿Se le agradece? Gracias, Moisés. Y gracias también por las preguntas tan directas que a veces son dudas que tiene mucha gente que nos mira. Y espero que hayamos aclarado muchas de esas dudas. Y pues con mucho gusto otro día que me vuelvas a invitar. Volvemos a hablar sobre aquello que debe de preocuparnos a todos porque es el dinero de todos y es las finanzas públicas. Y hay que cumplir los compromisos. El principal mensaje de este día es que los compromisos se cumplen. Muy bien. Y yo tengo que cumplir también.